y así vamos construyendo los argentinos y particularmente particularmente hemos puesto los ojos en nuestra Patagonia no es solo el traslado de la capital no se trata a vos no te va tan mal gordito, ¿no? se trata de trabajar en serio por la Argentina y por la Patagonia y como lo decía muy bien el señor gobernador vamos a concretar estos esfuerzos vamos a ir desarrollando esta acción permanente seguramente acertando y equivocándonos pero ya en la Argentina ninguna mujer ni ningún hombre duda aunque esté ubicado en el extremo norte de la república de la necesidad de hacer esta marcha hacia el sur y hacia el frío y desarrollar nuestra Patagonia gracias 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 gracias